Este es un Renault 2 Windows 16 válvulas. Les voy a mostrar cómo retirar la correa que mueve el compresor del aire acondicionado. Primero se retira la farola para que nos dé el espacio para realizar el proceso. Para eso vamos a utilizar una punta Torque T50 con una palanca de fuerza que hemos acondicionado. Antes de retirarla, no olviden la posición correcta de cómo está ubicada la correa. Colocamos la punta Torque con la palanca en el tornillo que asegura el tensor de la correa y giramos hacia el lado izquierdo hasta que el tornillo se suelte y libere el tensor. No olviden colocar bien la punta Torque en el tornillo, así será más seguro hacer la fuerza. Terminamos de soltar el tornillo con la mano hasta que la correa se destensione. Por último retiramos la correa del compresor, del tensor y de la polea del cigüeñal. Si te gustó el video no olvides dar like y compartir. Nos vemos en el próximo video.